Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un booktag que hace tiempo que debería haber hecho, debería haber subido porque lo grabé, pero no sé por qué, últimamente tengo muchos problemas con la cámara, el audio y bueno, no sé, espero que hoy salga todo bien, por favor. Bueno, hoy vengo a hacer el Grisa Tag, que es un tag original de David y Susana. Yo os dejaré sus canales en la cajita de información, que me nominó Neus, que también dejaré su vídeo en la cajita de información. Y nada, bueno, pues vamos a empezar. Tengo que decir que yo no soy fan de la saga, pero no pasa nada porque puedo responder a las preguntas sin tener que ser yo fan de... porque son preguntas aleatorias, como cuando hacéis mi tag de ciencia ficción sin leer ciencia ficción. No pasa nada, se puede hacer porque las preguntas son muy aleatorias. Me duele la espalda, tengo que deciros que estoy sentada en la cama. Ya os contaré. Empezamos. Primera pregunta. Alina, ¿booktuber que te parece un ser de luz? Pues podría decir a todas las personas que me caen bien de booktube, ¿no? Pero si no, empiezo y no acabo. Entonces, pues por nombrar a tres personas, que nadie se ofenda si no le nombro, pero pues me parecen un ser de luz. Porque hay personas que, digo, eres un ser de luz, pues de haber visto tus vídeos, de haber hablado contigo, ¿no? Pero hay personas que ya de primeras, al verlas, ya sé que son un ser de luz. Y eso me ha pasado con Saralé. O sea, yo veo a Saralé y se ilumina la habitación, es así. Con David Calpa también me parece un ser de luz, aunque su canal sea muy oscuro. Él ilumina su canal. Y Libros al Alba también me parece un súper ser de luz. Así que esas tres personitas son mis seres de luz. Dos, ¿caz autor o booktuber que para ti es intocable? Pues, ¿cómo no? ¿A qué? Adivináis a quién voy a decir. No hace falta ni que lo diga. Venga, decidlo en alto, que os oiga. Escribidlo si estáis en el chat del estreno. Pues sí, para mí es un intocable en el Gaiman. Aunque haga cagadas. Que creo que ya lo he dicho en algún vídeo. En el Gaiman, ponte las pilas y escribe algo nuevo. Deja de hacer adaptaciones. Pero igualmente, yo te quiero, te amo mucho. Por eso, o sea, yo reconozco que tiene sus defectos. Pero le amo. Entonces, para mí es intocable. Y un booktuber que es intocable, pues es Magrath. Porque Magrath es la reina de Booktube y es intocabilísima. Esa palabra no existe. Es intocable. Mal. Personaje que le cae mal a todo el mundo, pero que a ti te encanta. Pues, hablando de personajes de en el Gaiman, así por lo general, creo que el protagonista de American Gods no le gusta mucho a la gente. Porque dicen que es una persona, es un personaje muy plano, que es un soso y demás. Y a mí personalmente Sombra me gusta mucho. Porque creo que hay una evolución en él. Y porque creo que porque sea el protagonista no tiene que ser un personaje valiente, con iniciativa. Y que, o sea, en la situación en la que él empieza la novela es normal que esté apático, perdido. Y que no sepa qué hacer en la vida. O sea, está perdido, pero tiene su lógica con lo que le ha pasado. Y a mí me gusta Sombra. ¿Qué le voy a hacer? Inej. Booktuber con comentarios tan afilados como los cuchillos de Inej. Bueno, pues aquí tengo que hablar de Neus. Lo siento, Neus, con todo el cariño. Te voy a nombrar, porque voy a hablar de otra persona. Pero, sí, pero son afilados, pero de bien. O sea, en plan, lo que nadie se atreve a decir, lo dices porque hay que decirlo. Ese es mi concepto de afilados. Y de que va ahí a abrir el melón. Y otra persona que creo que también los tiene bien puestos es la biblioteca de Lisbeth. Creo que también dice las cosas como tiene que decir cuando habla de muchos temas. Pero incluso cuando habla de los libros y te dicen, pues mira, a mí esto no me ha gustado. Porque patatín, patatán. Bueno, que eso lo hacemos todos, ¿no? Pero que quiero decir que siempre es muy contundente con sus gustos. Y no sé, en plan, a lo mejor pienso en mí, ¿no? Que digo, jo, pues lo siento mucho, no me ha gustado. Pues no, no, van pidiendo perdón. Pues no me ha gustado, no me ha gustado, punto. Pero ya está. Cinco, el oscuro. Libro con cubierta preciosa, pero horrible por dentro. Pues mira, esto es un libro que ya no tengo. Porque se lo regalé a mi querida Mundo Forbit. Nelly, hola. Tú también eres un ser de luz, ya lo sabes. Un ser de luz oscuro. Un ser oscuro luminoso. Bueno, pues este libro se lo di a ella porque lo compré por la portada. O sea, yo este libro lo compré porque vi la portada y me enamoré. Dije, este libro es para mí. Esto seguro que es bosque oscuro. O sea, pues no. La portada es muy bonita, pero la novela no me gustó. Sorry. Nina y Matías. Relación Enemies to Lovers que más te ha gustado. Pues tengo que decir que... No sé por qué. Tengo como dos o tres historias de amor que me han marcado, pero normalmente no soy muy consciente de las historias de amor. O no leo muchas novelas en las que la historia de amor sea así como muy... No sé. Entonces no se me ocurría nada hasta que me acordé de Lionel y Elena de la saga Dreaming Spires de Victoria Álvarez. Que es verdad que tienen esta relación Enemies to Lovers y que me gustan mucho. Genia. Las apariencias engañan. Booktuber que la primera impresión te parecía de una manera y luego fue de otra. Bueno, pues yo es que normalmente, normalmente suelo tener bastante buen ojo con este tipo de cosas. Realmente. No me suele pasar. Lo que me pasa es que me intento guardar mis opiniones de la gente un poco. En plan, soy bastante neutra al principio y después ya pues tomo más confianza o no. Digo, pues con esta persona no con genio, ¿no? O con esta me llevo genial. Pero sí que os voy a decir que a lo mejor son personas que a través de los vídeos o hay gente que les ha dicho que si son serios o tal. Pero no es verdad. Pero yo creo que no es verdad. Y esos son Nelly de Mundo Forbit. Claro, es que por ejemplo a Nelly la conozco en persona. Entonces a veces creo que en los vídeos parece, iba a decir malota. O ella dice que es malota pero es un ser de luz. Entonces no de esto. Es una persona muy dulce en realidad y muy generosa. Y entonces pues que a lo mejor, no creo, ¿eh? Pero podría dar una impresión más por lo que ella dice de sí misma. En plan, soy hate, jajaja. Que no es verdad. Y luego también creo que le pasa a Mikey. Que a lo mejor es con el tema no como Neus de, pues que dice las cosas como son. Y luego creo que tiene un corazón más grande que él mismo. Entonces podrían entrar en esta categoría. Pero no lo tengo muy claro. Es que no se me ocurría. Va por ahí, ¿no? La pregunta. Willan. Booktuber que crees que tiene dos caras. Esta la he contestado porque me parece muy graciosa. O sea, no es que tenga dos caras. Pero cada vez que veo a Moonlight Books, cuando ella dice que dice tacos y tal. Y entonces como la estética de su canal es muy oscuro y le gusta mucho el terror y tal. Pero luego la oigo hablar y es tan dulce. Y con una sonrisa todo el rato. Entonces es un poco así. O sea, no tendría que chocar, ¿no? Pero es un poco como la noche y el día en una persona. Y eso me encanta. Así que esa es mi respuesta. Espero haberme explicado bien. Zoya. Autora que te parece una excelentísima reina del universo. Pues aquí creo que también vais a adivinar a quién voy a decir. Voy a dejar unos segundos para si queréis escribir. ¿Quién es la reina del universo para mí? Shirley Jackson. Obvio. Por cierto, me he enterado el otro día de que próximamente van a traducir una de sus novelas que no estaban traducidas al español. Y estoy ansiosa. Ansiosa estoy. Gésper. Libro que fue inesperadamente gracioso. Pues hoy estoy monotemática. Y os voy a hablar de un cuento de Nell Gaiman que se llama El galáctico pirático alienígena. Viaje de mi padre que recuerdo que es uno de los libros con los que más me he partido de risa yo sola. O sea, es un cuento infantil. Es un libro infantil. Entonces yo cuando me lo compré, empecé a leerlo. Me lo leí en un momentico y me partía de risa yo sola. Porque no es por la historia, sino porque me estaba imaginando que el padre del prota era Nell Gaiman. Y no sé, me partía de risa. Nicolai. Escritor que se lo tiene muy creído. Uy. Ya sabéis que yo no soy mucho de polémica. Pero hay un personaje que no solo es escritor, que también es presentador. Y creo que presentador, periodista, escritor. Y que de unos años para acá ha monopolizado a Leonardo da Vinci. Y os hablo de Cristian Galvez. No es que me caiga él personalmente mal ni nada. Pero creo que se lo tiene creído en cuanto se cree. No sé, por lo que yo he podido ver en entrevistas y demás. Que se cree que él tiene toda la sabiduría y el conocimiento de cómo era Leonardo da Vinci. O sea, parece casi como que él es la reencarnación de Leonardo da Vinci. Y es la única persona que puede hablar de Leonardo da Vinci y de su obra. Y es como... Cállate, pavo. Cállate. Y me da mucha... Rabia un poquito. Pero bueno. Eso. Aparat. Libro o historia que te ha dado mucha grima. Pues es que no recuerdo así... No sé yo mucho de leer así... Terror muy grimoso. Pero podría decir por una escena en concreto de Horror Store. Que en realidad no es una historia que de grima en sí. Pero sí que hay una parte, un par de escenas que si te las imaginas mucho te puede dar grimilla. Pero lo normal. Ahora mismo no recuerdo. Se me está yendo la luz. Adiós, luz. Es que cuando decido grabar, que es cuando ya no hace tanto calor, pues ya no hay luz. Pero bueno. Es lo que tiene el verano. Y por último. Nadia y Tamar. Pareja LGTB que más sipeas. Pues aquí he metido un montón no solo de libros. De libros. Iggy y Ruth de Tomates Verdes Fritos. Sabéis que las amo mucho. Es una de mis parejas favoritas de la vida. O sea, las amo mucho. O sea, yo no sé qué me pasa con Fanny Flagg. Pero he leído recientemente otro libro suyo y me ha encantado. O sea, la amo. Después. De novelas. Sí que he leído más novelas con personajes LGTB. Pero creo que la que más me emocionan son Iggy y Ruth. Después. De series. Tengo unos cuantos. Por ejemplo, Holt y Kevin de Brooklyn Nine-Nine. Les quiero mucho. Especialmente a Holt. Le amo mucho. Mucho. Podría decir unas cuantas parejas de Sense8. También. Si no habéis visto Sense8. Tenéis que ver la serie. Por favor, ved Sense8. Qué injusta su cancelación. Pero es una serie en la que te enamoras. Te enamoras de todos. Y todas y todes. O sea, te enamoras. Es amor. Y después. Dos parejas de mi adolescencia. Sobre todo. Una es Willow y Tara. Qué sufrimiento. Por favor. De Buffy Cazavampiros. Y mi pareja favorita por excelencia. Y os diré que esta es más de infancia. Adolescencia. Y que era una pareja que nunca se dijo explícitamente. Pero todos los fans sabíamos que eran novias. Porque era así. Y eran Sena y Gabriel. Sena y Gabriel eran novias y se querían. Y además hay besos en la serie. Pero aquí. No, son muy amigas. Muy mejores amigas. No, son novias y se quieren. Qué pesados. Bueno. Pues creo que esas son mis top de parejas. Así. De primeras impresiones. Y nada. Hasta aquí el tag. Espero que os haya gustado. Y pues no sé. Como siempre llego a este punto. Y no sé a quién nominar. Porque no sé quién lo ha hecho y quién no. Así que como siempre. Si se me ocurre a alguien. O decirme en los comentarios. Ala, me encanta este book tag. Lo voy a hacer. Pues os nomino. Si se me ocurre a alguien. Lo nomino por Twitter. Pero ahora ya os digo. Porque voy a nominar. Y no sé si lo han hecho o no. Así que ahí lo dejo. Pero quien quiera. Yo le nomino. Autonominaos todos. Y nada. Muchas gracias a David y a Susana. Por hacer este tag. Porque me lo he pasado muy bien. Haciéndolo. Y nada. Un besito. Adiós. Ay. Ay. Dios mío. 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 Dios mío.